Soacha obtuvo oro en judo gracias a la participación que tuvo John Jairo Alves en los Juegos Parapanamericanos Sao Paulo. Desde el Club Asnubi, Soacha contó con la representación de un deportista de judo en los Juegos Parapanamericanos Sao Paulo 2017. Sí, la formación deportiva y técnica es muy exigente, aquí a los niños se les enseñan muchas habilidades, muchas estresas, los entrenamientos muy fuertes especialmente para poder traer y lograr estos resultados. Bueno, hablemos de esos resultados exactamente, ¿cuáles han sido y de pronto cómo ha sido el proceso y en dónde se realizaron? Bueno, los logros que hemos obtenido ya hace aproximadamente 10 años, ha sido campeonato nacional, también en la parte intercolegiado, como nosotros en la parte del Club Asnubi participamos en los intercolegiados Súperate y los resultados en los intercolegiados Súperate han sido muy excelentes. Ahorita actualmente el deportista Jairo Alves estuvo en Brasil participando en el campeonato de Juegos Parapanamericanos Juveniles 2017 en Sao Paulo y con un excelente resultado el joven trajo una medalla de oro para Cundinamarca y para el municipio de Soacha. En total competidores por la modalidad de Judo, fueron 7 competidores, de los 7 competidores fue un oro, una prata y un bronce para el país y ese oro lo trajo el municipio de Soacha que fue con el deportista Jairo Alves. ¿Qué sigue entonces para este muchacho, para este ganador, este campeón y además qué participación tendrá también el Club Asnubi por parte de otros integrantes? La participación para otros participantes o otros deportistas, tenemos a los deportistas Juliano Valle, a Diego Peralta, a Neyde Triana, a Laura Mora, al deportista Jairo Alves que ahorita aproximadamente en el transcurso del mes vamos a participar en unos campeonatos nacionales y posteriormente en los Juegos Súperate Intercolegio que es donde nos fortalecemos y tenemos un excelente resultado para el municipio de Soacha. Este resultado es bastante positivo y además que le deja un mensaje a los niños, a los jóvenes que desean incursionar en el deporte profesor y es que si se puede, que se puede llegar lejos. Sí, digamos, estos niños o los jóvenes que tengo actualmente, los niños no salían de la casa, calle para abajo, calle para arriba, pero yo conociendo el deporte, sea esta disciplina, sea otra disciplina, la idea es que el niño no coja malos hábitos, malos pasos y sigamos adelante con los muchachos. En el caso del deportista Jairo Alves con la medalla de oro que obtuvo en Brasil, tiene medio cupo para el campeonato mundial para para americanos en Tokio, en Tokio el 2020, en el año 2020. Conozca un poco de este campeón como lo es Jairo Alves, un joven que desde hace un par de años le ha apostado al oro. ¿Cómo ha sido el proceso suyo como formándose en Judo, en Jiu Jitsu, en esta arte que le deja hasta este momento todo lo que ha aprendido? Bueno pues, súper contento y súper feliz ya que llevamos un proceso ya de nueve años con el profesor Fernando Forero y el Club Azul, entonces siempre estamos unidos como familia, como compañeros y entre todos tratamos de ayudarnos, de aprender y corregir nuestros errores. ¿Cómo fueron sus inicios entrando al club Azul? ¿De pronto antes ya practicaba algún arte marcial o algo así? No pues, nunca entré por mi hermano, pero mi hermano siempre que llegaba a la casa él me explicaba, me enseñaba todo lo que aprendía, entonces prácticamente yo entré al Judo ya sabiendo un poco de conocimiento y sabiendo cómo era el Judo como tal. Bueno, estoy muy feliz, hubo un contrincante muy duro y difícil de vencer ya que estar con alguien que usted nunca ha visto, nunca ha conocido, pero al final ganar me pone muy contento y muy feliz. Bueno, hablemos de cómo fue entonces esa participación, cómo fue su experiencia en Brasil, de pronto una cultura diferente y cómo vio a los contrincantes suyos. Bueno, sí, eran muy fuertes, rivales muy fuertes, la verdad me gustó mucho estar en Brasil, sí, obviamente la cultura era muy diferente, la gente era muy amable, muy alegre, entonces todo se comportaba muy bien entre todos los países, entonces nunca hubo problemas. ¿Cuántas categorías estuvo y cuáles fueron los resultados? ¿Se esperaba más o quedó contento con lo que hizo? No, bueno, mi categoría sus 17, 55 kilogramos, era un colombiano, dos colombianos, un argentino y un mexicano, sí, estoy feliz por el resultado, aunque sé que podía dar más y dar mejores resultados que los que di en Brasil. Bueno, ahora me dicen que va para Tokio, para los Juegos Olímpicos de Tokio, tiene ya media beca asegurada, entonces, ¿qué se siente y bueno, cómo va a pensar ganarse esa otra media beca? Bueno, primero estar contento porque ya hemos ganado media beca, entonces trabajar súper duro, porque para Tokio son muchos contrincantes, más personas, más nivel, entonces trabajar súper duro. ¿Qué mensaje le deja usted a los niños que en estos momentos lo van a empezar a admirar y van a empezar a ver que si se puede, no importa donde uno esté, no importa cómo entrene, sino la manera en que se tenga disciplina? Bueno, como dice acá, entonces, la verdad es que por la disciplina mucho esfuerzo, no es que porque no tienes un brazo, porque no tienes una pierna, te hace menor persona, no, al contrario, te hace mejor persona y puede antes superarte.